Abro la puerta Hacerte muy lento y dejarte dentro para siempre Cada minuto solo pienso en ti Hoy desearía que estuvieras aquí Quiero que seas fuego y que me quemes por dentro Hasta morir de amor Cómo duele cantar esta canción Si no estás junto a mí Si no estoy junto a ti Si no estamos los dos frente a frente Lejos de ti, estoy tan lejos de ti No te quiero escuchar Y así es mejor Hoy quisiera escaparme Para ir a buscarte Lejos de ti No te puedo sentir No te puedo aceptar Respirándote Así no puedo vivir Me hace saltar tu aire Para no morir de amor A ver que abrió los ojos Y yo te quiero Y yo te quiero vivir junto por qué El destino nos separó El destino nos separó Tu sombra amar entre los dos Y lágrimas de amor Y lágrimas de amor Cómo duele Y yo te quiero escuchar Y yo te quiero escuchar Y así es mejor No quisiera escaparme Para ir a buscarme Lejos de ti Lejos de ti No te puedo sentir No te puedo agarrar Respirándote Así no puedo vivir Y hace falta tu aire Para no morir de amor Lucía! Lucía! Así no puedo vivir Y hace falta tu aire Para no morir de amor Así no puedo vivir ¿Puedo decir algo? Puedes decir lo que tú quieras. Mira, mira, mira. Decía García. Gracias. ¡Ay! ¡Ay! Dile lo que quieras. Primero, buenas noches. ¿De cómo? Que Miguel Ángel es el mejor amigo que tengo. Y es un gran artista. Y te quiero. ¡Ay! ¡Qué linda, qué linda!